Es un momento especial en el que todo el mundo quiere que todo salga bien, nosotros también, y las familias, los niños, los padres, todos han estado muy pendientes de que no hubiera ningún problema, de que los niños estuvieran viendo a los reyes desde donde tenían que estar, todo perfecto, y yo felicito a los segovianos porque ha sido un momento mágico, de verdad, mágico. Tenemos que decir alcalde que la...